Se les negó el arribo en dos puertos. Nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar, nosotros no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir nada más con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México, nada más cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer. Sí, se aplica un protocolo de revisión, pero no se le puede negar a nadie, imagínense, un barco llega y que ni siquiera se le permite que atraque, que arribe y que continúe con a ver a dónde les permiten atracar, o sea, eso es inhumano. Si se detectara algún caso. Ah, si se detectara algún caso se atiende. Tenemos información que no existe esa posibilidad. Nosotros no podemos actuar de manera inhumana. Adiós.